La verdad se ha pensado en un cronograma de actividades muy fluido teniendo en cuenta la virtualidad, ¿no? Que tanto nos atraviesa en estos tiempos de pandemia así que se han pensado un montón de actividades que se van a desarrollar a través de la página de la Municipalidad de Relicó la fanpage, la página de Facebook y bueno, antes que nada me gustaría comentar todas las instituciones que están participando porque obviamente el trabajo ha sido totalmente horizontal es la primera vez que se hace un encuentro así en Relicó en un festejo del mes de la niñez tan importante para la localidad Te comento las instituciones que están trabajando tenemos la Biblioteca Popular, Presidenta Avellaneda la Cooperativa La Comunitaria el Merendero y el Ropero Manos en Acción la CCC, el Honorable Consejo Deliberante el Juzgado de Paz todas las iglesias de la localidad de la diversidad de cultos que tenemos la Fundación para el Bienestar los Bomberos Voluntarios el Club Esportivo Relicó el Club Atlético Ferrocarril Oeste el Club Recreativo Juniors el Tiro Federal las estaciones de servicios tenemos el acompañamiento de Boy con Energía la Pampagonia el Grupo Martínez y bueno, y la Municipalidad de Relicó y toda esta decena de comercios que se están sumando con las donaciones para el Día del Niño y para el Mes de la Niñez, mejor dicho y para la realización de las actividades te comento un poquito el cronograma dale empezó todo esto el 1 de agosto con un video audiovisual que es del Senado de la Nación que se publicó en la página web que habla de los derechos de la niñez que es algo muy interesante de abordar y que nos parece un punto estratégico para pensar las niñeces en la localidad después el 2 de agosto presentamos una actividad que se llama Infancias Relicó que lo que busca es retratar un poco las infancias a través de las distintas épocas que ha tenido Relicó y a través de fotografías poder subirlas a su Facebook a su Instagram utilizando el hashtag o el numeral Infancias Relicó entonces se agrupan todas ahí y la idea es generar un lindo encuentro fotográfico con varias imágenes de todo lo que se ha hecho en el pueblo durante años quien no tenía una foto en el León de la Municipalidad hablábamos con Pablo y así un montón de actividades que se hicieron a lo largo de la historia de Relicó que las podemos ver en imágenes el 6 del 8 vamos a presentar unos desafíos en TikTok también a través de la Municipalidad de Relicó tenemos que tener en cuenta que los niños y las niñas manejan las redes sociales mejor que nadie la verdad que son nativos digitales y ellos entienden y ellos se apropian de estas redes y por eso también se pensaron actividades destinadas a este público digamos eso va a ser el 6 ahí vamos a publicar los desafíos así que los chicos se sumen ahí y puedan replicarlos el 12 tenemos una actividad literaria en la Biblioteca Popular Presidenta Villanera también se va a estar transmitiendo en vivo por la página del municipio claro o sea es digital es virtual todo virtual claro todo virtual que era la duda pero la gente me preguntaba obviamente obviamente que en esta época no podemos realizar nada con presencialidad donde se junte mucha gente entonces las actividades van a ir por ese camino después del domingo 16 que después Pablo a lo mejor puede comentar un poquito más que surgió desde la cooperativa se va a hacer una recorrida por los barrios de la localidad con un protocolo establecido en donde se van a entregar golosinas lo vimos en algunas localidades vecinas que ya se está haciendo y la verdad también es tener un poco de presencia en ese sentido respetando obviamente todas las medidas de prevención y de higiene para realizar esta recorrida por los barrios de la localidad se ha dividido por zonas y bueno ahí van a vamos a participar todas las instituciones obviamente divididos con los grupos acotados y con todos los protocolos como te decía recién el 21 del 8 tenemos un programa en vivo que también se va a transmitir por la fanpage de la municipalidad donde va a haber rap la participación de los abuelos joviales con historias las cuentacuenteras vamos a tener adivinanzas juegos en vivo payasos bueno un poco de todo esto para que los chicos se entretengan un poco va a ser a las 17 horas también el 29 tenemos payalandia que también es una actividad que se pensó desde las instituciones con varias actividades de títeres de payasos de cuentos también va a ser transmitido por la página y después el 31 del 8 tenemos la entrega final de los premios y de los sorteos para todos los que hayan participado en todas estas actividades virtuales que hemos detallé recién y bueno y tenemos dos concursos que esos ya están funcionando ya están en carpeta uno es el concurso pintando sonrisas y abrazos que es un concurso de dibujo la técnica es libre está abierta a los niños y niñas de 5 a 8 años y la otra categoría es de 9 a 13 y la fecha de cierre es el 21 de agosto el objetivo es pintar en un retrato en un dibujo la infancia feliz la infancia que ellos desean y bueno también es una actividad que si quieren tener bien las bases y concursos las bases del concurso están en la página de la municipalidad 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 de la municipalidad